qué onda chicos sean bienvenidos a un vídeo más y si último día de el evento cápsula de mapas y la misión de hoy es muy muy difícil y muy extraña pero antes de eso no olvides entrar porque hoy estamos iniciando sesión para el evento de calendario águila así que también olvide hacer eso y también otra cosita que quería presentarles que se perdió que se fue esto está muy raro no lo entendió todavía de verdad que todavía no lo entiendo pero así es esto intercambio rubín no no se perdió será para la próxima así que sí chicos esto está muy raro esta misión está súper raro porque mira busca una hidro y eliminaron tres veces puede ser que hagas o esa misión de buscar una hidro y eliminarlo tres veces y si sabes que es una hidro verdad o no sabes si no sabes pues yo te lo voy a decir que es una hidro porque o cumples la misión 1 o cumples la misión 2 que es eliminar un enemigo en tirolesa del nuevo mapa esa misión es imposible de hacer la de abajo pero la de la hidro es un poco más fácil ok así que vámonos a ello gracias porque ya están en este punto no olvides suscribirte activar la campana y poner tus notificaciones que me está cambiando la voz sí señor pues para los que quieran participar en próximos eventos de diamantes y así sucesivamente pero en verdad está un poco compleja la misión está por última que nos colocaron no pensé que iba a ser así pensé que iba a ser un mapa que hace un poco más fácil o un poco más difícil también a la vez me gustaría que hubiera sido un poco más difícil ya que me trae gente para que visita el canal y todo ese tipo de cosas entonces tirolesas que es una tirolesa que es la misión de una tirolesa pues vamos a buscar una tirolesa y te voy a contar para que sepas que es una tirolesa ok chicos la misión de la tirolesa en primera parte para que sepas tú cuál es es esta que está aquí o sea tienes que eliminar un bro de montado en la tirolesa en la tirolesa donde está la tirolesa se perdió ella camino donde está aquí ok aquí mira esto es una tirolesa chicos esto es la misión pero tienes que eliminar al brother aquí si lo buscamos el brother viene así y lo eliminas montado en la tirolesa aquí yo le estoy facilitando la misión a alguien ahí si ves allá va un brother que es uno que hace si es más se monta la tirolesa lo elimina ok aquí acabo de eliminar a alguien pero no en una tirolesa ni nada de eso o sea la misión consiste en eliminar a la persona en una tirolesa o sea en un hydro ahora te voy a explicar qué es un hydro voy a buscar un carro que necesito ok chicos esto es un hydro aquí es donde tenía que eliminar a la persona que de por sí me eliminaron a mí pero eso es un hydro ok ahí ya corta cumpliendo la misión ellos ya están cumpliendo la misión ahí pero pues yo no ok chicos como les decía esto es un metro o el de arriba ese arriba si ven también está la opción de que sea el de arriba que por sí me lo eliminaron antes de que yo pues lo eliminara que la intención era eliminarlo pero pues me la ganaron entonces ahí están esas tres cuestiones para que ustedes cumplan esa super misión y pues puedan obtener las recompensas que les dije así que nos estaremos viendo chicos hasta la próxima bye bye ok chicos antes de irme ya hice la misión me tomó tres partidas en verdad son tres partidas porque cada partida puedes obtener un hydro ok no es que va así y completas todas y listo ok chicas así que vamos a tomar la foto aquí para que vean no pero sin eso ahí ya complete a pero qué pasa hombre obtener recompensas y obtenemos la recompensa y completamos esta misión así que muchísimas 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 gracias a las personas que pues pasaron conmigo acá y que completaron todas las misiones aquí así que chicos nos estaremos viendo con más información hasta la próxima bye bye